Bueno, pues estamos haciendo el presidente de la Federación Charra aquí en México, ¿verdad? Donde Mazatlán, que es el anfitrión de este campeonato de charros mayores, ¿verdad? Nos decía él que ya están más organizados en esta asamblea informativa. A ti que no señor, ¿cómo está ahorita el ambiente de charros, verdad? Para que la gente vea más y difunda esto más. Adelante. Pues antes que nada agradecer al presidente de los dos disoluciones de charros del Estado de Mazatlán por la sinfonía, a todo su grupo, a todo su equipo, a todo el consejo directivo, a las autoridades que nos hicieron favor de apoyarnos y de respaldar este gran campeonato en la cual impera la competencia, la convivencia, pero sobre todo la hermandad charra. Hay una gran hermandad, la familia charra es primero dentro de los agricultores que tenemos para descuidar a nuestra familia. Muchas felicidades, muy contentos, con un gran campeonato, en un lienzo que ya ha sido sede de un campeonato nacional en 1963. Y bueno, pues disfrutándolo, en un ambiente muy padre, con mucha gente. Y bueno, pues todos en la convivencia y disfrutando de nuestra cultura, nuestra tradición, nuestro deporte, pero sobre todo de nuestra gente. Felicidades a Mazatlán, felicidades a Sinaloa por ese gran compromiso. Edesio, como presidente de la Unión y líder del grupo, felicitarlo por todo ese gran empuje, esas ganas, insistió, le luchó, convenció y de veras que es de aplaudirse el trabajo que hizo para traer el campeonato nacional de charros mayores a Mazatlán. Y créanme que nos vamos muy contentos, estamos sumamente agradecidos por la hospitalidad del pueblo sinaloense. ¿Algún mensaje para los que no pudieron venir los aficionados charros? Invitarlos a todos y cada uno de ustedes que nos invite, que nos acompañen, que es muy importante su presencia dentro de nuestros dientes, que se acerquen, que se acuerden que la charrería es patrimonio cultural y material de la humanidad y que hoy por hoy es un tema de identidad ya en un mundo globalizado, en unas épocas que es muy importante reforzar nuestra identidad. Los agradecemos y invitamos desde aquí, desde esta oportunidad que tengo, al campeonato nacional Charro Morelia 2019, en el cual se llevará a cabo del día 8 de noviembre al 1 de diciembre. Los esperamos, es importante su presencia, vengan y vivan y llénense de México. Felicidades a todos ustedes, muchísimas gracias. ¿Su nombre cuesta? Ingeniero Leonardo Dávila, presidente de la Federación Mexicana de Charrería, les mando un abrazo por parte de todos. Información en Mazatrán, Sinaloa, Noticerma.